Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth, soy de México y estudié el posgrado especialista en cocina molecular en el CIP. Soy nutricionista, también soy doctora en biología molecular en medicina. Siempre me ha gustado el área de la alimentación porque, bueno, como nutricionista y como científica siempre he explorado esa parte, pero me faltaba la parte más manual. Entonces quería algo más práctico y, bueno, explorar la parte que me faltaba, ¿no? Que era la cocina. Lo que más me sorprendió cuando vine al CIP fue, primero, que la gente es muy agradable. También la organización y el pensamiento moderno, que no es una escuela con el pensamiento, bueno, antiguo, de cocina, súper rígido, militar. Y también quieren concebir la cocina junto con otras metodologías como en el design thinking. Te forman en creatividad e innovación y, bueno, no solamente es algo de cocinar y ya está. Me ha gustado es que han traído profesionales punteros en su área y no solo científicos, también cocineros de restaurantes míticos. Por ejemplo, nos trajeron al equipo del C.E. de Can Roca, de Mugaritz, a Pera Castells. Pues vinieron a explicarnos sus platos, su pensamiento, su filosofía de primera mano. Creo que he evolucionado gracias a que con la metodología del CIP me han sacado de mi zona de confort. Sobre todo en la parte práctica de cocina, que era ser creativos pero con un límite de tiempo, un límite de ingredientes, uso de ciertas técnicas. Y bueno, es creatividad pero bajo ciertas condiciones que son casos de la vida real. Otra cosa que me llevo es, bueno, que dentro de las prácticas de creatividad te dan oportunidad de equivocarte, ¿no? Que también en una escuela tradicional de cocina pues es muy penalizado. Y bueno, finalmente las cosas saldrán, ¿no? Incluso es más creativo buscarle formas diferentes y quizá de un error puede salir algo bonito. También me gustó el punto de vista transgresor de la cocina, ¿no? Porque también lo que yo quiero hacer es ser un agente de cambio social y uno que sea algo transgresor. También la metodología del CIP me ha ayudado a evolucionar como persona, como cocinera, y a ir definiendo cada vez más el tipo de cocina que quiero hacer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Recomendaría el posgrado en especialista en cocina molecular a un cocinero que le guste la parte científica también, evidentemente, de la cocina, que sea curioso, que le guste trabajar en creatividad y, bueno, que le guste el punto de vista vanguardista de la cocina.